Muy buenos días, se dirigen ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón de la reverenda Patty Axel, escrito para este domingo, el quinto domingo de Pascua. Los textos del día son Hechos 11 del 1 al 18, Salmo 148, Apocalipsis 21 del 1 al 6 y Juan 13 del 31 al 35. Les voy a leer primero el evangelio y luego les interpreto el sermón de la reverenda Patty Axel, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland. Juan 13, 31 al 35. Después de que Judas hubo salido, Jesús dijo, Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él. Y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El Evangelio del Señor Alabanza a ti, oh Cristo Y aquí el sermón de la reverenda Patty Axel Cita primero una canción Somos uno en el Espíritu Somos uno en el Espíritu Somos uno en el Espíritu Somos uno en el Señor Y rezamos para que nuestra unidad sea restaurada algún día Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor Por nuestro amor Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor Oremos Bendito y Santo Señor Tú nos das un mandamiento nuevo Todos los días nos envías al mundo Para amar, servir y ministrar A nuestro prójimo y a nuestra prójima Nuestro vecino hambriento Nuestra vecina sin hogar Nuestro vecino que no se parece a nosotros Amamos porque Jesús nos ha amado Y sabrán que somos sus discípulos Si nos amamos los unos a los otros Que las palabras de mi boca Y las meditaciones de nuestros corazones Sean gratas a tus ojos Oh Señor Fortaleza nuestra y Redentor nuestro El amor es una palabra de cuatro letras Es una palabra muy poderosa y exigente Que nos llama a una nueva forma de vivir De ser, de ser, de realizar el reinado O la familia divina Del mundo en que vivimos El amor es una palabra basada en la fe La fe de que Dios es más grande Que cualquier político que lleve el poder como arma El amor es una palabra basada en la esperanza La esperanza de que la violencia, la ira, el odio y el miedo Sean borrados por el amor La fe, la esperanza y la misericordia En un mundo donde las armas se transforman en utensilios Para servir comida y comer juntos en mesas largas Y se convierten en palas e instrumentos de labranza sobre la tierra Para plantar verduras y frutas Para alimentar a las personas hambrientas Eso es lo que puede hacer el amor Nuevamente el cántico Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor Por nuestro amor Y si sabrán que somos cristianos por nuestro amor Jesús ha mostrado a sus discípulos Cómo vivir una vida de amor y misericordia Con solo seguirlo por los campos de Galilea Lo han visto curar a los enfermos Y tener la mano a las viudas Y a los niños que corren a verlo Lo han visto sentarse a la mesa Con fariseos y escribas Y otras personas eruditas e importantes Y él los ha desafiado A veces suavemente Y otras veces no tan suavemente Él les ha mostrado una nueva forma de estar en el mundo En un mundo donde los ricos se hacen más ricos Y los pobres más pobres Y el poder lo ostentan sacerdotes y soldados por igual Lo han visto enfurecido en el templo Volcando mesas de injusticia y codicia Mientras los campesinos juntan monedas Para comprar una paloma para sacrificar Jesús ha mostrado a sus discípulos Cómo vivir juntos Mientras caminan No siempre están de acuerdo Santiago y Juan quieren sentarse al lado de Jesús Y Jesús se sienta al lado de Judas Y le da comida para comer Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor Por nuestro amor Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor Jesús reúne a sus amigos en la última noche en que está vivo Y les habla sobre la vida en el mundo y cómo debe ser Él proporciona comida para comer y vino para beber Y se desnuda hasta quedar en ropa interior para lavarle los pies Lavarles los pies Porque eso es lo que hace el amor Jesús sabe lo que va a pasar Y aún así ama a sus amigos Judas traicionará Y Pedro negará Pero Jesús amará Y mientras cuelga en la cruz Perdona y redime a un criminal Porque eso es lo que hace el amor La canción Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor Por nuestro amor Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor ¿Cómo habla tu vida de tu fe y tu discipulado? ¿Cómo cuenta tu vida la historia del amor de Dios Representada en el servicio y el trabajo duro juntos? El juego y la comunidad Usted tiene historias que contar Sobre cosas construidas y jardines plantados Y campos vacíos que se limpian Para poder construir un patio de recreo Para que los niños jueguen con seguridad Usted tiene historias que contar Sobre personas solitarias Que son visitadas por jóvenes Que traen flores y les cantan He escuchado tus historias y tengo esperanza Y mi fe se fortalece con tu ejemplo Del amor como el de Cristo Tenemos trabajo que hacer Mis amigas, mis amigos Nuestro amor debe ser más fuerte Más fuerte y más suave Que el miedo La decepción y el dolor Las personas heridas lastiman a otras personas Pero el amor detiene la violencia Y la reemplaza con esperanza La pertenencia, la comunidad y el compañerismo Deben ser una prioridad en todo nuestro vecindario Porque eso es lo que sana el mundo en que vivimos En el que vivimos ¿Creemos que el amor de Dios es más fuerte? Eso espero Lo veo en tus ojos Y lo escucho en tus canciones ¿Tenemos la esperanza de que Dios está guiando Y arando y allanando el camino Para nuestro viaje? Eso espero Lo veo en nuestras acciones Con las personas que duermen en las escaleras Frente a sus iglesias Lo veo cuando pones una mesa delante de ellos Y les invitas a sentarse en tus bancos Incluso cuando su ropa está sucia Y no se hayan bañado en días Y sabrán que somos cristianos Por nuestro amor Por nuestro amor Tenemos trabajo Tenemos trabajo que hacer Para que la comunidad amada Sea una realidad En cada barrio Y en cada madre soltera O padre soltero Que sean acogidos en la familia de Dios Y las abuelas recojan a sus hijos Y se repartan abrazos y besos Tenemos trabajo que hacer Y cartas que escribir Para que nuestras abuelas y abuelos Puedan pagar sus medicamentos Y sus casas y comida para sus mesas Tenemos trabajo que hacer Para que las vidas negras y morrones importen Y las vidas de las personas gay Sean celebradas Y las niñas y los niños Puedan sentirse protegidos Y criados por dos papás O dos mamás Si así es como funciona Tenemos trabajo que hacer Amigos míos Porque el amor no se quedará De brazos cruzados Mirando mientras los niños son Intimidados Y las vidas terminan demasiado pronto Porque el dolor era demasiado Para soportar Tenemos trabajo que hacer Mis hermanos y hermanas Y no podemos esperar A que alguien más Lo haga por nosotros No hacemos la obra de Dios En el vacío Nos reunimos Y nos arremangamos Y agarramos nuestros martillos O cortadoras de césped O trapeadores y trapos Y limpiamos la esquina En la que vivimos Nos acercamos para tomar la mano De veterano en la calle Con un letrero Trabajaremos por comida Y luego trabajamos juntos Para encontrar trabajo Para aquellas y aquellos que necesitan Y hogares para aquellas y aquellos Que tienen frío y soledad Y comida Para las personas Que tienen hambre Y amor Para aquellos Que tienen el corazón roto Y no nos detenemos Hasta que tengamos Hasta que hayamos llenado Cada barriga Y hayamos vestido Cada cuerpo desnudo Y hayamos sacado del hoyo A las personas Que están desesperadas Tenemos trabajo que hacer Y cuerpos para hacerlo Y labios para cantar Alabanzas Y brazos para abrazar Y manos para escribir cartas Y piernas para caminar Por las calles Y brazos para llevar carteles No podemos hacerlo Sin el amor El amor es el combustible Y el pegamento Y el bálsamo Que cura al mundo Y seguiremos Porque Dios nos da la fuerza Para seguir Hacia adelante El amor es más fuerte Que el mal Y los vecinos Que trabajan juntos Salvarán al mundo Y la gloria será para Dios Nuevamente para finalizar el cántico Trabajaremos juntos Trabajaremos brazo a brazo Trabajaremos juntos Trabajaremos brazo a brazo Y cuidaremos la dignidad De cada uno Y salvaremos el orgullo De cada una Y sabrán que somos cristianos Por nuestro amor Por nuestro amor Sí Sabrán que somos cristianos Por nuestro amor Amén Y amén